Tras el actual conflicto, Rusia-Ucrania, las más grandes compañías tecnológicas del mundo han decidido coartar el acceso a la información de millones de ciudadanos del mundo, etiquetar arbitrariamente a periodistas y limitar acceso a servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones, según refirió el canciller cubano Bruno Rodríguez en la red social Twitter. El jefe de la diplomacia antillana afirmó que, paradójicamente, esas mismas empresas amparan la difusión de noticias falsas, la manipulación de la información y la proliferación de mensajes discriminatorios y de odio, al tiempo que es demasiada la hipocresía de los poderosos que mueven todas las armas disponibles para su propio beneficio. Semanas anteriores, la presidenta de la Unión Europea, Úrsula Vonder, anunció la prohibición de la transmisión del canal de televisión Rusia Today y la emisión de noticias de la agencia Sputnik en sus estados miembros y, posteriormente, informó la decisión de bloquear las transmisiones de los dos medios, medida que rechazó inmediatamente el equipo de la televisora Rusia Today. Está claro que, sin importar si emitimos o no, la operación seguirá. Está claro que solo era un pretexto. Nos querían cerrar hace mucho tiempo, pero se vería mal ante los ojos de sus propios ciudadanos, ya que eso contradice la libertad de expresión. Y ahora tienen este pretexto para quitarnos del aire a nosotros, que no les gustábamos, a nosotros, con nuestra enorme audiencia. Así nos han quitado de en medio. Sin embargo, encontraremos la manera de conectar con nuestro público, aún sin una emisión directa. Y los pueblos europeos ahora pueden constatar el valor de las declaraciones de sus líderes sobre la libertad de expresión. Hasta la fecha, las redes sociales Instagram y YouTube bloquearon todas las cuentas del medio televisivo ruso en 27 países de Europa, medida a la que también se sumó Google y varios países de América Latina, como Perú y Uruguay, lo que ha generado protestas de políticos, activistas y organizaciones gremiales que se oponen a la censura. Oni Ladies Medel, Cubavisión Internacional.